Esta noche siendo Y las luces ya empiezan de nuevo a brillar Hay música en el viento Y esa música comienza a crecer en mi Ese viento me dirá Donde habrá que ir a bailar A la noche ser A la noche ser La acción está creciendo Y las parejas ya empiezan de nuevo a bailar Todos tomando vino Y la música tan fuerte que no puedo hablar Ese viento me llevó Donde habría que ir a bailar A la noche ser A la noche ser Y voy a encontrar una aventura para poder disfrutar Ella estará conmigo y seremos dos viendo las estrellas Yo lo sé muy bien Hasta el amanecer A la noche ser A la noche ser Ese viento me dirá Donde habrá que ir a bailar Donde habrá que ir a bailar A la noche ser Y voy a encontrar una aventura para poder disfrutar Y voy a encontrar una aventura para poder disfrutar La acción está creciendo Y las parejas ya empiezan de nuevo a bailar Todos tomando vino Y la música tan fuerte que no puedo hablar Ese viento me llevó Donde habrá que ir a bailar A la noche ser A la noche ser